¿Te gustaría estar listo para aprovechar esta recuperación económica? Acompáñanos este jueves en nuestro webinar Próxima Normalidad. Vas a conocer todos los elementos de la próxima normalidad para ser exitoso en este nuevo esquema. Vas a conocer las oportunidades que dan esta próxima normalidad para que las aproveches y entiendas también las amenazas para que te puedas proteger de ellas. La próxima normalidad no es solo consecuencia del COVID-19, es realmente consecuencia de la cuarta revolución industrial y la integración de diversas tecnologías que hoy están al alcance de todos, la globalización potenciada por las comunicaciones y la transformación digital. Acompáñanos en este webinar Próxima Normalidad. Gracias. 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 Gracias.